Luego de un proyecto aprobado de más de 2 millones y medio de bolívares en conjunto con la agencia Cantebé, surgió la idea de producir una panadería artesanal, donde muchas comunidades han beneficiado especialmente en el sector de Caño Amarillo, donde elaboran el tradicional pan francés. Bueno, este es un proyecto que comenzó hace como 3 años, con la necesidad de producir dinero para mantenernos aquí en Catia. Entonces surgieron dos proyectos, que eran el de la panadería y el de una quesera. Total que bueno, empezamos a hacer pan, compramos el horno, compramos todos los instrumentos para hacer la panadería. Somos un equipo que está funcionando a partir de octubre del año 2016, con el empeño de poder llevarle a las comunidades más cercanas nuestro producto principal, que es la elaboración del pan francés. Por ahora, bueno, hemos tenido, si se quiere, algunos traspiés. Los principales han sido en la obtención de la materia prima, pero es una realidad que no escapa de lo que está sucediendo en el país. Y bueno, estamos gestionando para obtener en el organismo competente, que es un agro, la distribución regular de este tan importante insumo, que es la harina de trigo, para lograr el abastecimiento permanente a las comunidades aledañas a Catia TV. Esos panes que nosotros hacemos, los colocamos a la comunidad de aquí de Caño Amarillo. Ellos vienen a partir de las dos y media, que es cuando nosotros les decimos que ya están listos los panes, y bueno, ellos los compran una bolsita por cada uno de cinco panes pequeños. Son panes baguette, los pequeños. Y así los trabajadores de la panadería artesanal Catia TV le llevan un buen pan de buen precio y de buena calidad al sector de Caño Amarillo. Quien les informó, Yus Levi Vargas, Informativo Popular.